Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moto recovery en Realme 11. Para empezar hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego mantenemos presionados el botón en sentido y bajar el volumen a la vez, y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Realme. Y luego esperamos un poquito más. Así el dispositivo entra en el modo recovery. Ahora ponemos la versión inglesa del modo, entonces pulsamos English, si has puesto otro idioma pulsamos atrás y seleccionamos English. Y bueno, ya estamos en el modo recovery, desde aquí podéis borrar todos los datos del dispositivo, o simplemente salir del modo recovery al reiniciar el dispositivo, entonces es la opción Reboot Device, o apagar el dispositivo, entonces seleccionar Power Off. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces pulsamos el Reboot Device, OK a la derecha, y esperamos. Y con besos ya acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video, démiti el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!